No importa cuánto se gasta No importa cuánto se trata Hacemos gol y tú ya ni me haces falta Yo soy la reina y no tiene esta carta Ya quisiera pero por más que tratas Tú lo querés un cabrón en alta Se siente la presión cuando llegamos con él Como eso es lo que te asusta Nos dimos con el don de llamar la atención Si te gusta eso ya no es mi Díganlo que digan de este culo no te olvides Baby, me doy la buena vida Y aunque llamas todavía Salgo de party con la gata El amor aquí ya no hace falta No importa cuánto se gasta Deportar no mal esto se trata Salgo de party con la gata El amor aquí ya no hace falta No importa cuánto se gasta Deportar no mal esto se trata Carro de esta dama y un flow por el que mata Estos per 확ensados para los perros y para las gatas Ropa de diseñadores que ni sé cómo se llama La monetimana todas las veces que me llama Carro de esta dama y un flow por el que mata Estos per wrist pensados por los perros y las gatas La ropa de diseñador que ni sé cómo se llama Ojalá monetizará todas las veces que me llamas M-O-N-P La monbiches Room 28 Dímelo Derry Dímelo Mix Indica mi hit Y el fucking R No se me pare con la gata La mona es el que me hace falta No importa cuánto se hace Nada importa M-O-N-P